Y nos quedamos dialogando con las ex-alumnas de Lima, que llevan adelante dos talleres, uno de yoga y otro de tejido en crochet. Sobre esta última actividad, las ex-alumnas dijeron que lo hacen para ayudar a quien más lo necesita. En estos momentos, este año, tuvimos dos talleres. Un taller de yoga terapéutico que se da los martes y los jueves de 15.15 a 16.15, 16.30. Y el de crochet, que es con un fin solidario, que se edita los días viernes de 15 a 17. En el 2016, lo que se tejió, se envió a la hermana Nancy en Zapala para una comunidad mapuche de Colilipil. Y a fin de año se tejieron agarraderas y llaveritos para los pacientes oncológicos del hospital regional como un regalo de fin de año. El año 2017 prácticamente se trabajó casi todo el año, o la mayor parte del año, para los inundados. Porque la sala donde está el taller de crochet se convirtió en una sala también donde se hicieron mantas con telas que aportó la población para los inundados. Pero vinieron muchas mujeres que ni siquiera pertenecen al colegio con sus máquinas de coser para hacer esa costura. Y el taller de crochet también unió cuadraditos, pero numerosos cuadraditos, para hacer mantas también para los inundados. Y este año tejimos cuellos para los pacientes oncológicos del hospital regional. Y ahora estamos tejiendo mantas en hilo para la unidad de cuidados intensivos de neonatología, también del hospital regional. Digo hilo y no lana, porque son sometidos a una esterilización a alta temperatura. Gracias. 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 Gracias.